por vuestra existencia, ya que sin el concurso de los primeros y de vosotros, esto sería prácticamente imposible. Yo la verdad es que me descubro ante la calidad académica de todas las exposiciones y conferencias que se han dado y tengo que felicitar enormemente y reconocer la magnífica disposición que han tenido todas a la hora de participar en ellas. No quisiera robar más tiempo, le gustaría pasarle la palabra a Rafael, el próximo presidente de la Federación Cefardí, para que voce la figura académica de nuestro ponente que doy, de Mario Eduardo Cohen, y a partir de ahí tomaría la palabra la conferencia. Buenas tardes, señor presidente Francisco. Bueno, es un placer participar de nuevo esta tarde en este ciclo de Maimón y Delfida, Obre y Legado. Y quiero también felicitar a todos los ponentes, creo que realmente el nivel, como ha dicho Francisco, es extraordinario, a todos los que han colaborado y van a seguir colaborando, y también destacar la magnífica dirección que ha hecho de esta empresa, Francisco Jiménez Bedman, del Instituto Darón de Granada. Gracias a todos por este empeño colectivo. Hoy nos va a hablar de Maimón y Delfida, alguien a quien profeso amistad desde hace bastante años, dos décadas o quizá más, y a quien admiro por sus 25 años al frente de una institución tan destacada en la defensa del legado sefardí como es el Cidixer. Mario Eduardo Cohen ha volcado gran parte de su vida en defender un legado cultural, material e inmaterial, del que él mismo forma parte. Nació en Rosario, en Santa Fe, Argentina. Es profesor de Historia y contador público. Se especializó, entre otros temas, en la historia y cultura de los judíos sefardíes. Desde 1985 es editor responsable de la publicación sefárdica, hasta el número 15. Es presidente, además, ¿hay algún altavoz abierto? No sé si lo podéis silenciar. Perfecto. Desde, como decía, desde 1985 Mario Eduardo Cohen es editor de la publicación sefárdica, hasta el número 15 lo fue. Es presidente desde 1997 del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, IRCSEF, una asociación civil que, como dije antes, tiene una admirable y dilatada trayectoria en la defensa del legado judío-español. Publicó en el año 2000 América Colonial Judía. El mismo fue reeditado en 2019 en versión bilingüe actualizada. En el año 2017 publicó, a tenor de la conferencia COIDA, Maimonides, Pensamientos para el siglo XXI, que fue editado por la Universidad Maimonides de Buenos Aires por la colaboración de la Universidad de Cambridge. Ha sido comisario de varias exposiciones internacionales, autor de varios CDs de temática judía, etcétera, etcétera. Ha impartido conferencias en universidades e instituciones académicas de varios países. Es profesor titular de la Cátedra Permanente dedicada a Maimonides en la Universidad del mismo nombre. Sus ponencias han sido publicadas en Argentina, España, Estados Unidos, Venezuela, Holanda, Inglaterra e Israel. Colaborador, además, de los diarios La Nación, Clarín, Perfil, Infobae y de Aurora Israel. El rey Juan Carlos I de España, el rey emérito, lo distinguió con la Orden del Mérito Civil por su aporte a la cultura judioespañola en el año 1994. En el año 2016 fue condecorado con la medalla de las cuatro sinagogas separdías de Jerusalén. Habría mucho más que contar del doctor Cohen, pero sería restar tiempo a la intervención del ponente y por eso ha de bastar con este pequeño resumen introductorio. Bueno, querido Mario, es todo un honor tenerte hoy entre nosotros y estoy seguro de que tu conferencia sobre Maimonides en los documentos de la Geniza va a ser realmente interesante. Muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias a ti, a Juventa, a la Federación Sefaradí, a Francisco Jiménez Bedman del Instituto Darón, al CIDIC-CEF, a la Universidad Maimonides, que son los que estuvieron apoyando la difusión de esta actividad. Hola, les cuento cómo me relacioné con Maimonides y ustedes se van a dar cuenta del interés que tuve sobre los documentos que vamos a mostrar, documentos de Cambridge, que están actualmente en Cambridge, de Maimonides, de puño y letra de Maimonides. En el año 2004 se cumplía el aniversario de Maimonides y tuvimos la idea de hacer una mega exposición sobre eso y le pedimos a la Universidad de Cambridge que nos mandara 10 documentos, hológrafos del propio Maimonides y de ahí empezó toda esta rutina. Como curiosidad, la exposición sobre Maimonides recorrió gran parte de América Latina, inclusive Estados Unidos, en versión inglesa y la versión francesa en Canadá. Y lo curioso es que un tal Jorge Mario Bergoglio, no sé si lo conocen, Jorge Mario Bergoglio, estuvo más de una hora viendo la exposición y haciendo comentarios sobre Maimonides. Bueno, entramos entonces, vamos a ver, tengo un PowerPoint que vamos a tratar de ser ordenados para que podamos ver todos juntos esto, ¿sí? Pueden ustedes ir preparando las preguntas, comentarios, lo que fuese, ¿sí? Entonces, ante todo creo que es un deber humano, un deber humano, ante esta circunstancia que está pasando en Ucrania, que digamos, la palabra shalom, la palabra shalom, es paz, es la palabra que más usada por los judíos de todas las épocas, de todos los continentes. Paz para esa zona, solo la paz traerá la paz. Creo que es un deber moral hablar de esto, aún pido la licencia de que se me dé la oportunidad de pedir por la paz. Entonces, vamos a ver quién era Maimonides, vamos a ver quién era Maimonides, a ver qué pasó, qué está pasando, por qué no avanza, ah, porque no está en cuenta, ahí está. Quién fue Maimonides, vamos a entrar al detalle, y la primera conclusión que saco después de estudiar bastante Maimonides, es que Maimonides es solo la cima, la cima de una dinastía de dirigentes. Sus siete, digamos, antecesores fueron jueces o rabinos, etcétera. Su hijo y su nieto, Abraham y David, también lo siguieron, y durante dos siglos, los dirigentes de Egipto fueron descendientes de Maimonides. Es decir, hay una especie de dinastía cultural, dirigencial, etcétera, de una especie de aristocracia cultural que llega al máximo con Maimonides. Vamos a ver quién era Maimonides. Repitamos a los efectos de que todo el mundo lo sepa, en la tradición judía se lo conoce como Rabí, Moshe, Ben, Maimon. Si ustedes ven las letras que he remarcado, dan el acrónimo Rambam. Entre los árabes se lo conoce como Musa, Ibn Maimon, y otros, continúa, y Al-Kurtubi, Moisés, hijo de Maimon, el cordobés. Y en el mundo occidental se lo conoce desde el medioevo, con la determinación griega Ides, Maimon, Ides, hijo de Maimon. Y Maimon es una palabra árabe, y significa afortunado. Afortunados somos nosotros que tuvimos a esta personalidad. Entonces, cuando ninguno en su vida a Maimonides lo llamó Maimonides, porque este es un nombre posterior. Lo que vamos a ver nosotros es que la colección más importante de textos manuscritos de la historia de la Edad Media es lo que ocurrió en la Genizá del Cairo. Y la Genizá del Cairo tiene una historia que es como se la encontró, es prácticamente para hacer Hollywood, Hollywood queda chico, porque fue una serie de casualidades, una tras otra, una tras otra, que generaron que se pudiera encontrar estos 300.000 documentos, 300.000 documentos, de los cuales más o menos la mitad está en Cambridge, y de las cuales ustedes van a ver los que tengo de Cambridge. Esa sucesión de casualidades hizo que hoy, hace 126 años, esos documentos estaban escondidos en la Genizá del Cairo, y hoy cualquiera de nosotros puede verlos a través de internet, ya les voy a explicar cómo se pueden ver, cualquier persona del mundo puede ver todos estos documentos. Varios factores hicieron que sea único en su tema, porque el clima seco del Cairo, el hecho de que en el momento que la gente de Cambridge fue a buscarlo, era un dominio británico, el hecho de que la persona que lo buscó, que lo encontró, era el rabino Salomón Schechter, que fue una persona más alta calificada en ese momento. En síntesis, una serie de muchas coincidencias que hicieron que todo esto sea casi un milagro. ¿Podés avanzar entonces para adelante? Estamos hablando de Rabí Moshe Ben Maimón, que en la tradición judía se lo conoce como Rambam, en la tradición musulmana como Musa Ibn Maimun, etc. Al-Kurtubí, el cordobés, y que en el mundo occidental se lo conoce como, recién después del Medioevo, como Maimonides. Ides es hijo de Maimón, hijo de o de la familia de Maimón. Y les recordaba que Maimón significa afortunado, y nosotros somos los afortunados de haber tenido una personalidad como esta. En el sentido este, si vamos, en mi opinión, con Maimónides, con Averroes y con Santo Tomás, más o menos los tres son de la misma época, traen el conocimiento griego a Occidente y se produce la primera gran globalización del pensamiento, gracias, entre otros, a Maimónides. Entonces, entre otras cosas raras que tiene la guenizada del Cairo, es que está por dos veces la firma del propio Maimónides. Vamos a ver, ¿qué fue Maimónides? Un rabino, dirigente comunitario, exégeta de la ley judía, médico, filósofo, matemático, astrónomo, legislador, profesor, etc. Podemos avanzar hasta la diapositiva 4, que es la firma de Maimónides. La siguiente, una de las conocimientos que surgen de la guenizada del Cairo es la firma de Maimónides. Ustedes ven, esta es la firma que él tiene en uno de los documentos que vamos a ver, y dice, toda la letra es Moshe, Bar, Maimón, Zayn, Sade, Lamed. ¿Y qué significa? ¿Qué significa exactamente? Que Moisés, hijo de Maimón, su padre, su recuerdo de justo sea bendito, su recuerdo de justo sea bendito, Zéjer, Sadiqín, Libraja. Es decir, que esta firma es posterior a la muerte de su padre. Aquí está traducida la firma de Maimónides. Sí, avanzamos. Puedes avanzar a la siguiente. Bueno, esta es la imagen tradicional de Maimónides. Sigamos. La siguiente. Aquí tenemos, bueno, estas son las imágenes tradicionales de Maimónides. Todas provienen, todas provienen, todas estas imágenes provienen recién de 1744, que fue Viaggio Ugolino de 1744 el que publicó esta imagen que ustedes ven ahí arriba, la que estoy marcando. Esta imagen es de apenas 5 centímetros. Es la que da origen a todas las imágenes que tenemos hoy, proyecciones sobre Maimónides. Mario, vos marcas y la gente no sabe. Decime cuál es y yo me posiciono. La más chiquita, la de arriba, la de arriba. Es esa, que apenas 5 centímetros de diámetro, es la imagen que da origen a todas las imágenes actuales de Maimónides. Vamos a la siguiente. Avanzamos. Y bueno, decimos que Maimónides nació en Córdoba, musulmana en 1138. En 1148 los fanáticos almohades invaden Córdoba y la familia se ve obligada a refugiarse a algún lugar desconocido, quizá Almería, quizá Lucena, quizá Toledo. En 1159 se radican en Fez, en Marruecos, que era la capital de los almohades, y ya están las primeras obras. Y ahí se capacita con Ben Shoshan, que fue una autoridad en aquella época. Y va en el año, la familia, en el año 1166 a Tierra Santa, que en ese momento estaba en el poder de los cruzados, que de alguna manera eran fanáticos cristianos. Recuerdan que en la primera cruzada los cristianos llegaron a matar entre 10.000 y 50.000 musulmanes en la primera cruzada cuando llegaron a Jerusalén. Les recuerdo que el Papa, el Papa Juan Carlos, perdón, Juan Pablo II, pidió a los musulmanes disculpas por las cruzadas. Adelante. ¿Podemos ver la siguiente? La siguiente, la siguiente. Estamos. Ahí está. Bueno, es una imagen, podemos avanzar. Esta es la casa que se ve, como tradicionalmente, tuvo en Fez la familia de Maimonides, y esta es el área donde tenían, el área que avanzaron los almohades. Adelante. Vamos ya, estamos en el año 1167, se radican en Fostat, la familia completa, que era un suburbio del Cairo. Fostat, lo importante es que era una población más antigua que el Cairo. Fostat se había creado en el 641, y el Cairo mismo en el 940 y pico. Entonces, la importancia de Fostat, que era un importante económico, era un punto de referencia, de transferencias entre Oriente y Occidente, y Maimonides originalmente pasa por Alejandría, y en Alejandría no recibe, no se siente muy cómodo, y finalmente se radica en Fostat o Fostat. Entonces, en el año 1170, muere su hermano David, no solo la muerte, sino que muere con todo su capital, y comienza a dedicarse intensamente a la medicina Maimonides. Escribe entre 1168 y 1778 el Mishneh Torah, que sería la repetición de la ley en hebreo, una recopilación de mil años de legislación alágica. Antes había escrito el comentario de la Mishnah. Después, en los últimos años de Maimonides, donde redacta las obras médicas y las epístolas, llegó a contestar 500 responsas, en 1190 aparece el guía de los perplejos, que es la obra filosófica más importante, y en 1204 fallece. Este es el mausoleo que se encuentra en Tiberias. Adelante. Bueno, entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué era Maimonides? Fue rabino, dirigente comunitario, exégeta de la ley judía, médico, ustedes saben, tanto en medicina psicosomática como en medicina preventiva. Les recuerdo por lo menos dos consejos de Maimonides que sirven para la actual pandemia. Maimonides hablaba siempre de lavarse las manos, antes y después de las comidas. Hablaba de que el agua debe siempre tomarse hervida. Habla de que debe vivirse en lugares aireados. Todas esas cosas lo dijo hace 800 años. Filósofo, matemático, astrónomo. Me paro en astrónomo porque es desconocido por todo el mundo. Astrónomo en el sentido, él hablaba de la Tierra Redonda, un tema que ya lo habían dicho los griegos, pero que estaba olvidado. Y recién se comprobó con el viaje de Magallanes y Elcano, 300 y pico de años después. Hablaba de, hizo el cálculo del año solar en 365 días, 5 horas, tantos minutos, etc. El cálculo que hizo Maimonides era superior al que se hizo tres siglos después por Copérnico. Para dar una idea de la capacidad, en todo lo que actuó Maimonides fue puntal, fue lo más importante. Y hasta profesor, esto lo dicen los cronistas árabes. Los cronistas árabes hablan de que él era profesor de física, de matemática y de lógica. ¿Y qué idiomas hablaba Maimonides? Hebreo-arameo, árabe, por supuesto, estamos en un contexto árabe. El grueso de la población judía de aquel momento vivía en áreas donde el árabe era el idioma común. Hay un escritor famoso que dice que de alguna manera el hecho de que las conquistas árabes del Mediterráneo y del Asia y de alguna manera del Medio Oriente unificaron a los judíos y de lo contrario quizá el judaísmo se hubiera perdido. Bueno, eso es, si quieren, hablamos después de eso. Tenía nociones del griego y del castellano medieval. Adelante. Vamos entonces directamente ahora a la guenizada del Cairo. Se trata de la más grande colección de manuscritos medievales del mundo. Eso es lo que vamos a analizar ahora. Adelante. Y casi fue un milagro que se pudiera conseguir. Adelante. A ver, la siguiente. Bueno, genizá es una palabra hebrea proveniente del persa que podría significar archivo, repositorio. Generalmente es un ático o una piecita donde se guardan los documentos en desuso o dañado. Como están en lengua sagrada no se los tira se los acumula. Originalmente eran solamente en hebrea después entraron otras lenguas y se los guarda generalmente hasta su posterior enterramiento en cementerio. Por alguna superchería o lo que fuera en la guenizada del Cairo se mantuvieron mil años de documentos. Mil años de documentos. Uno arriba del otro. ¿Dónde se los encontraron? En esta sinagoga, que es la sinagoga benesra, que es la sinagoga de los judíos palestinenses, los judíos de Ereti Israel. La sinagoga es del siglo IX y fue reconstruida varias veces y lo interesante es que ahí se acumuló desde documentos del año 800 y pico hasta el 1896 que fue descubierta. Ustedes ven que y la curiosidad muy simpática es que la tradición señala que la sinagoga benesra es el lugar donde la madre de Moisés bíblico puso en el cesto ahí a Moisés. De alguna manera, el Moisés bíblico y el Moisés maimónides se encuentran aquí, se encontraron en el mismo lugar. Si suponemos que la tradición esa era correcta. Lo interesante es que en 1890 se hicieron reparaciones a esta sinagoga y entonces cayeron algunos documentos. aquí está entonces si podés marcar en la derecha marcamos que como era la Genizá esta es una reproducción de como era la Genizá arriba en el cuadrito ese dibujito en ese dibujito es la reproducción de la ventana que era sobre sobre el área de las mujeres había una ventana chiquita ahí está en detalle en esa ventanita en esa ventanita había se encontraron 300.000 documentos que fueron llevados a la Universidad de Cambridge la mitad de todos ellos la mitad de todos ellos ustedes van a ver que cuando le preguntaron al al rabino Schechter que fue el que los descubrió que que me llevo él dijo me llevo los de abajo y con buena intención los de abajo generalmente eran los más importantes desechó los documentos que estaban más arriba porque suponían que no eran tan importantes pero desechó muchos ya libros de la etapa de la imprenta del siglo XV y XVI pero bueno y aquí ya se lo ve a Schechter en la Universidad de Cambridge con los miles de documentos en su en su ¿cómo es? en su habitación acá estamos viendo ahora dónde está la dónde está la Universidad la Sinagoga Benesra y una reproducción de cómo y una maqueta de la Sinagoga Benesra que es la que se ha encontrado el descubrimiento más importante de la historia judía antes de los rollos del mar muerto ¿sí? y ahora viene la parte cinematográfica ¿sí? ahora adelante ¿cómo se los descubrió? a ver estos documentos tienen mil años de mil años de digamos desde el 800-900 hasta 1896 y es muy rico sobre todo en la etapa de la Edad Media hubo una serie de buscadores que están más abajo ahí Van Heldren Huerteimer Furtovich Adler que bueno que 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 habían encontrado documentos pero el real descubrimiento se hace en 1896 la siguiente podemos ver la siguiente sí bueno acá yo no veo todo el yo veo parcialmente ahí estamos sí estas son las protagonistas del gran descubrimiento el descubrimiento cinematográfico se trata de estas dos personas que están arriba son Margaret y Agnes Smith este es el nombre original de ellas se las conoce también por el apellido de los casadas pero ocurrió que estas chicas que habían nacido en 1843 enviudaron joven y se dedicaron su vida a recorrer el oriente eran tenían locura por los idiomas conocían hasta 12 idiomas y hoy hoy tuvieran hoy no habían conseguido el premio no pero en aquella época las mujeres no le daban todo entonces eran escocesas estas viuditas eran escocesas y se radicaron en Cambridge en Westminster College y ahí tenían relación con este señor con el rabino Salomón Schefter que en ese momento estaba en la Universidad de Cambridge lo interesante fue que estas chicas en 1896 en mayo de 1896 se dirigieron al Cairo y consiguieron entre otros el rollo que se llama sabiduría de Benzira sabiduría de Benzira y se los llevaron a Londres y se los prestan a Salomón Schefter seguramente que ese documento había caído ustedes recuerden que hubo refacciones en la sinagoga de Venezuela ellas compraron a un coleccionista entonces se lo prestan a Salomón Schefter y Schefter dice esta sabiduría de Benzira es en una versión hebrea esto es único nunca la he visto no existe otra y esa misma noche le escribe un telegrama a las chicas estas y les dice que esto es único ¿dónde lo han conseguido? ellas le dicen el Cairo pero ¿dónde el Cairo? bueno esto ocurrió en mayo en diciembre Salomón Schefter se decide a ir al Cairo y busca empieza a buscar como un detective dónde están estos documentos y con bueno con la ayuda de un poco de dinero y un poco y el hecho de que Egipto sea un dominio inglés y que tenía todas las recomendaciones del gobierno inglés y de la universidad de Cambridge consigue poder entrar en la sinagoga de Benzira y recoge unos 140.000 textos eso les lleva como dos meses estamos hablando las chicas estas viuditas habían estado en mayo en diciembre ya recopila todo esto y en abril se lo lleva todo a la universidad de Cambridge una serie de milagros porque porque se pudieron mantener por el clima seco del Cairo ustedes saben que en el Cairo nunca llueve nunca no conocen la nieve y el hecho de que cayera todo esto en una persona muy capacitada que supiera que esto era muy importante hizo que se puedan llevar a Cambridge adelante adelante la siguiente sí bueno acá estamos sintetizados en mayo tuvieron ellas consiguieron documentos antiguos se los prestan a Salomón Schechter en diciembre Salomón Schechter va a recoger para la universidad de Cambridge y bueno el Egipto era un territorio inglés lo que facilitó todo eso y el clima seco del Cairo ayudó a la conservación en síntesis así tenemos la diríamos la colección de manuscritos más grandes de la historia del mundo manuscritos de la edad mediana ¿cierto? bueno vamos entonces directamente a Maimonides dentro de todos estos documentos hay varios documentos que son de Maimonides algunos 60 documentos son escritos por Maimonides o dirigidos a Maimonides entre paréntesis en aquella época como todo como costaba mucho el demoraba mucho la ida y la vuelta de una carta las cartas se copiaban por suerte para nosotros muchas de las cartas enviadas fueron copiadas ¿sí? ¿qué hay de Maimonides en la Genizá? hay cartas hay prescripciones médicas hay escritos médicos hay escritos alágicos hay comentarios sobre el Talmud de Jerusalén textos como dirigente como persona común y se nota la declinación de la letra en la edad madura miren qué detalle uno puede ver en qué momento lo ha escrito de acuerdo a cuál la declinación de la letra adelante para ir terminando les muestro concretamente documentos que están en Cambridge prestados que me los ha prestado y que ahora los estoy exponiendo concretamente esta es un borrador del Mishneh Torah en el color original en el tamaño original está en por supuesto y con calidad con la calidad máxima de fotografía que hoy se puede conseguir casi todos los documentos que vamos a ver ahora están judeo-árabe es decir la fonética es hebrea pero el texto es árabe acá vamos a ver otro documento a ver si lo podés achicar para que se vea para que se vea lo importante acá está abajo lo más abajo de todo está la firma ustedes se las mostré la firma ustedes vieron ya la firma abajo de todo es el Moshe ahí está ahí un poquitito se la ve dice Moshe Bar Maimón Zej Zayn 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 Este papel o este pergamino jamás pensó Maimónides que lo íbamos a leer nosotros. Es un papel intermedio, es una etapa intermedia dentro del texto original, dentro de, como diríamos, un borrador del guía del perplejo. Adelante. Y esto es interesantísimo. Pero Maimónides había señalado en su momento, en el comentario de la Mishnah, que él había escrito un comentario al Talmud de Jerusalén. ¿De acuerdo a ustedes que el Talmud de Jerusalén en aquella época era valorado sobre todo en la sinagoga benesra, que era la de los judíos de Palestina, de Israel? Les recuerdo que había tres sinagogas, o tres comunidades. La sinagoga benesra, que era la gente de Israel, la sinagoga de los judíos iraquíes, y la sinagoga de los caraítas, que los caraítas, por supuesto, es un caso especial, que no reconoce el Talmud. Entonces, Maimónides hizo un comentario al Talmud de Jerusalén que se desconocía. Gracias a la guinizada del Cairo, tenemos el texto de, parcialmente, el comentario al Talmud de Jerusalén. Entre paréntesis, les recuerdo que Maimónides se inclinó, en este caso, por el sistema que usaban la gente de la sinagoga iraquí. La comunidad iraquí leía la Torá en un año, como es en la actualidad. La comunidad jerusalimitana o palestina leía en tres años. Maimónides se acercó más a la idea de todo hacerlo en un año. Es la costumbre actual. Adelante. Y la siguiente es, justamente, es muy emotiva, muy emotiva, si se pudiera ver todo mejor. Esta es la carta, la última carta que le escribe el hermano David, David, a su hermano Moshe, Maimónides, en que le cuenta de que ha sido terrible. Recuerdan que David era el que llevaba el comercio de la familia y se ocupaba de temas de los negocios de piedras y de otras cosas con la India. David cuenta que recorrió desde el Cairo hasta Aydab, que es un puerto de aquella época, y que fue terrible el camino porque se tuvo que separar de la caravana y después en la caravana esa mataron a varios. Bueno, en síntesis, llega, ya está en Aydab y escribe esta carta. Y les cuento lo que dice. Para tranquilizarme, quiero destacar que el próximo periplo no será a través del peligroso desierto, sino por mar. Al regresar a casa le contaré con lujo los detalles, todo lo que he vivido en el viaje desde Fostat a Aydab. No te preocupes, querido hermano, por mi suerte. Él me protegerá en este próximo viaje, quien me salvó de los horrores del desierto, me salvará también de la madre. Te suplico que tranquilices a la pequeña, así llamaba a su esposa, y a nuestra hermana Miriam. Lo interesante es que esta carta, todos suponemos que esta carta le llegó a Maimonides con posterioridad a la noticia de que su barco había sucumbido, había caído y había perdido la vida, tanto David como toda la fortuna que llevaba. Y Maimonides escribe después que tuvo, durante un año entero, con fiebre, acostado, sin poder moverse, recordando a que su hermano, él le había aconsejado que lo fuera, pero fue que haber perdido a su hermano somatizó eso y durante un año entero no pudo hacer ninguna actividad. Es interesante esta carta porque marca el fin de su hermano y que cómo le repercutió al propio Maimonides. Bueno, creo que vemos dos diapositivas más y podemos hablar después. Entonces, ¿qué aportan todas estas, la guenizal Maimonides? Lo muestra en qué lugar vivió, cuál es su, cómo ha sido la importancia de la parte económica, del comercio en la zona del Cairo, Fostat, Alejandría. Le recuerdo que, un segundito antes, le recuerdo que en la, un viajero de la época, Benjamín de Tudela, dice que ahí en Alejandría entraban, era el comercio de Europa con la India, entraban y salían barcos y todo. En medio de las guerras, en medio continuo de las cruzadas, el comercio nunca paró y fue un factor de unión. Todo lo que hemos tenido, todos los documentos que existen hoy sobre Maimonides y sobre muchos otros elementos de la Edad Media, se han juntado, se ha hecho la colección TIB. Están sucias, no están lavadas. Están penadas, pero no están lavadas. K-T-I-B, corta. K-T-I-B, corta. Que se ha digitalizado, se ha ocupado de digitalizar los manuscritos hebreos. Está hecha por la Fundación Friedberg y volvemos para atrás. Y bueno, en fin, ustedes, cualquier persona pone este, hoy en su internet, pone esos datos, K-T-I-B, corta, y B, en la actualidad dicen acá que se han hecho 94.800 documentos ya digitalizados. Entre ellos, si ustedes ponen la palabra Maimonides, les van a aparecer muchísimos documentos, no solo de Moisés Maimonides, sino también de bueno, del hijo, se acuerdan ustedes, de Abraham y David, que fueron los hijos y nietos. Un minuto más, Maimonides muere, y lo tenemos, murió en, y su tumba está en Tiberias, ahí ven que dice que Maimonides de 1535 a 1204, y justo coincide el año de la muerte de Maimonides con el mayor saqueo de reliquias artísticas de la Edad Media en la Cuarta Cruzada. La Cuarta Cruzada fue a Constantinopla y destruyó, hizo una, un verdadero desastre. Como, como, digamos, bonus, como bonus, les cuento dos, en qué se destacó Maimonides, cuáles son los, los puntos centrales de su vida, entre ellos el concepto del justo medio, que debemos actuar siempre, por ejemplo, con generosidad, nunca la avaricia, nunca la prodigalidad, siempre trabajar y ir por el punto medio. La razón y la fe proceden de la misma fuente creadora, Dios, se opone a las versiones antropomórficas de Dios y la creencia de los frecuentes milagros, no hay milagro todos los días, está contra la idolatría, elabora la teoría de los atributos negativos de Dios, no es cuerpo, no es finito, etcétera, entiende, trabaja sobre la bondad de Dios, los seres humanos somos, los seres humanos son los que generamos maldad, el ideal humano es la perfección intelectual, pero también la acción, y los 613 preceptos tienen una razón de ser, que para qué, para darnos un camino, un camino de buena relación con los demás. Dos frases de Maimones para cerrar, amad la justicia, buscadla como la plata, rastreadla como un tesoro oculto, permaneced en el umbral de la casa de los sabios, los que aprenden, los que enseñan, allí tendrás vuestro esparcimiento. El hombre que hubiera adquirido este conocimiento se conducirá siempre de modo a atender a la benevolencia, a la equidad y a la justicia, limitando las acciones de Dios. Muchas gracias, espero las preguntas. Gracias, por favor, todo tu colaboración. Muchas gracias, gracias Mario, gracias también a la señora Schusterman y bueno, pues si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta, alguna aportación. Una pregunta, sí, los 13 principios de fe, ahí hablaste de los 613 la mitzvot, ¿no? Los 13 principios de fe también están incluidos dentro de la... correcto, sí, estaban incluidos ya en los primeros textos, están en el comentario de la Mishnah, en el primer texto, ya en los de los primeros textos que él escribió están los 13 principios de la fe. Que bueno, hay sobre esos comentarios, si son los únicos, si creo que el objetivo de él fue claramente diferenciarse del cristianismo y del Islam, dejando claro cuál es el punto de vista judío. No creo que haya sido un sentido de que solamente hay que creer en esto como única opción, no sé, creo, bueno, son temas muy complejos que podemos seguir hablando. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, cualquier persona puede hoy entrar en... ¿Puedo comentar algo? Cambio mucho la atención. Sí, sí. Escucho. Escucho. Que cuando se hizo la muestra cuando se hizo la muestra acá en Argentina de Maimónides en el Museo Larreta, dentro de lo que era la recorrida, mostraron, habían como recetas, recetas de comidas que él preparaba para la salud de las personas. A mí lo que me llamó mucho la atención es, en ese momento cuando estuve en el museo, recetas que hoy decimos naturistas, la comida naturista, la comida vegana, como nosotros, lo que es la modernidad, y cómo él hace 800 años atrás ya utilizaba todo esto, todos estos materiales y cómo él recomendaba qué semillas y cómo cocinar cada semilla. Ese material, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, te podemos buscarlo. Ya tengo tu... De todas maneras, Maimony no era vegano, él comía carne y pescado, por supuesto, el pescado, Maimony decía, tenía que ser pescado... Cosher. No el pescado gigante, sino el pescado chico con escamas, etcétera. El pescado grande suele tener mucha grasa, mucho colesterol, etcétera. Sí, sí, podemos buscar la fuente en aquel momento. No está a la mano, pero la buscaremos, te puedo, prometo. Sí. Fue un avanzado que me llamó, claro. Avanzado en todo. En todo lo que hizo fue un avanzado. Se puede decir que maestro en todo lo que estudió, de las mentes más brillantes de la historia. Creo que es el más célebre erudito judío de todos los tiempos. No, no, no existe otro erudito que haya tocado tantos temas y en todos en la perfección, ¿no? Tanto como médico, tanto como como higienista, tanto como Era oftalmólogo también. En realidad ese tema no lo conozco mucho. No soy oftalmólogo, no, pero digamos en el sentido que y la importancia que le da que hoy recién se está dando a los elementos psicosomáticos. La palabra psicosomático es reciente del siglo pasado. Cómo un estrés alto produce problemas en la salud, cómo hasta una alegría extrema también puede producir un problema en la salud. El hecho de que no hay enfermedades, hay enfermos. Es decir, la idea de que de la de estar cerca del enfermo, el acompañamiento al enfermo, la obligación de acompañar al enfermo judío y no judío también. Y bueno, y como eso digamos y el tema actual de la pandemia, que si la gente se hubiera lavado las manos más habitualmente y hubiéramos vivido en lugares más abiertos y hubiéramos tomado agua hervida o las epidemias se hubieran reducido notoriamente. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Bueno, pues en ese caso agradecer tu interesante aportación en este ciclo, Mario. que en un futuro esperamos que cuente con una publicación que está coordinando ya desde Granada y que no se mordejáis si está conectado por si quiere cerrar el... Bueno, perdona, pero es que ahora mismo estaba con una cuestión médica. la participación en esta conferencia y se lectora también a Francisco Jiménez Betman, pues la estupenda programación que ha llevado a cabo y sin más, pues como siempre decimos aquí en Medilla, Caminos de Leche y Miel. Caminos de Leche y Miel para todos, gracias, gracias, espero que haya contribuido en algo a conocimiento de una figura excepcional en la historia judía. Perdón, don Mario, nos podría recordar el título del libro que nos mostró amablemente al comienzo, gracias. Sí, el libro se llama Maimónides, Maimónides Pensamientos para el siglo XXI, Maimónides Pensamientos para el siglo XXI, está en Amazon, está en, se puede, lo puede conseguir en forma virtual o también en forma impresa, sí. Maimónides Pensamientos para el siglo XXI, editado por la Universidad Maimónides con la colaboración de la Universidad de Cambridge. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias, gracias por la... Muy interesante, gracias. Gracias, 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 muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, bendiciones.